Sigue la música, aquí está Generación ¿Qué estoy? ¡Es vivo, vivo, vivo! Has llegado para alcanzar, te he visto muy feliz Tengo y me he callado, pensé que estoy por ti algo así No puedo decir nada, no hay nada que decir La verdad no es descarga, no hay nada que decir ¿Quién te ves? ¿Quién te ves? ¿Quién te ves? Que tus ojos dicen la verdad ¿Quién te ves? ¡Puro sentimiento! ¡Puro! ¡Eso es! ¡Generación! ¡Sacai! ¡Ruino! ¡Ruino! ¡Generación! 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Sabes por qué te vas a morir Ya Me acostumbré a tus dedos que a tu tiempo no tenés A la espiga de tu cuerpo, a tu rinda y a tu ser A la espiga de tu cuerpo, a tu rinda y a tu ser Resultaba la flor de mi tristeza Algo de mi, algo de mi Algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Sabes por qué te vas, amor A los que están sentaditos, a todas las amistades A los amigos de la flamante licenciada Yanet A los que ya van compartiendo ese vasito de cerveza A sus queridos tíos, primos Que también van llegando a ese hermoso solón A compartir más canciones A toda la familia Kisfe A la familia Katari también Está por ese lado derecho ¿Dónde está la familia Katari? Bienvenidos queridos compadres Salud queridos compadres, sírvete lleno por favor Ahí está la familia Katari Compartimos pues Esta canción para Rigoberto Para Florencia Aquí está Generación Chachai En vivo, vivo Unos sentimientos Y los son Genero Generación Chachai 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 Aunque hace un poquito Yo no se comporta según le toque las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores y brillos nos vuelven locos Para que me gane ¿Por qué será? ¿Por qué será? El sabor de los besos En los dos serán diferentes ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores y brillos nos vuelven locos ¿Por qué será? Que los amores y brillos nos vuelven locos Para que me gale los besos Para que me gale los besos Y yo ya Que tenemos su hijo Y yo ya ¿Por qué será? 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 Vamos a compartir más canciones gracias a las cámaras de Edith Producciones Internacional. Aquí está, más, más, Generación, ¿cachai? En vivo, para la flamante licenciada Janet, con mucho cariño, ¿ok? Para el compadre Sigoberto, la comadre Florencia. Eso es, Generación, ¿cachai? En vivo, vivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver, Por eso fue a la Dios No te cuento que te fuiste Y te cuento que eres mi Dios Estuvo en la roya emocional, la suela Y te cuento que eres mi amor Y te cuento que eres mi amor Si No hay grito, no hay grito, no hay grito Me quedas sin ti, voy a morir Porque tú, te arruiné, te arruiné Y tú, te arruiné Hablé llorado, por eso, con ganado No hay de besar, me matará Me quedas sin ti, voy a morir Y para dos de los jardines ¡Está dejando! ¡Está dejando! ¡Está dejando! Música ¡Veijué ruptado! ¡Bien pelado, por eso deveckío! ¡Bien pelado, por eso, de noche! ¡Vamos a ir a todo el mundo! ¡Te guste y me encanta! ¡Era original! ¡Te guste y me encanta! ¡Era original! ¡Cachai! ¡Cachai! Te odio más que nunca No sé vivir Y mi amor Es que siempre No puedo creer No lo creer Que es amor No tiene mi amor Te odio y no ser No quiero creer Por favor, tú se convierte Que es el héroe de material Solo te Ya no lo conté Lo que no es mi corazón Pero yo y en su amor Pero dime que me해야 Aquí se lo dio por tanto amor, en la que he llegado a querer amar Me sentiste sin mi corazón, que lo voy haciendo amor Pero yo dime quién me va a dar, aquí se lo dio por tanto amor En la que he llegado a querer amar, yo no sé Y los brazos de mi regidor, esta forma se ría, lazo se ría Vamos a ver si lo es, aquí está que estoy vestido Te guste y me encanta, yo lo digí Te guste y me encanta, yo lo digí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por tu amor y mi Dios mío, qué es lo que parece No sé, no sé, que hay dolor Ya no más te odio, porque no sé vivir sin ti Por tu amor y mi Dios mío, creo que es lo que yo debo hacer No sé, que hay dolor Lo que quise hacer en mi corazón, porque lo que siento amor Pero dime qué me pasa, así se lo odio por tanto amor Será que llegamos que nunca más Lo que quise hacer en mi corazón, pero yo siento amor Pero dime qué me pasa, así se lo odio por tanto amor Será que llegamos que nunca más ¡Soy todo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Este me encanta! ¡Te gusta y me encanta! ¡Cantar! ¡Y el aplauso bien fuerte para todos ustedes! Queridos compadres, queridas amalditas Nosotros hacemos una breve pausa Seguiren los colegas de Esencia Real Permiso, gracias